hola hola espero se encuentren bien bienvenidos una vez más bienvenidos a su canal chicas y chicos acompáñenme vamos a preparar unos deliciosos merenguitos o suspiros no sé cómo los conozcan en su país pero como yo les he dicho que yo soy mexicana y en mi país los conocemos como merenguitos o suspiros para esta receta vamos a estar ocupando una taza de clara chicas y una taza de clara y vamos a estar ocupando taza y media de azúcar y voy a estar ocupando media taza de agua como ves aquí voy a hacer mi mi animal de azúcar lo voy a meter por siete minutos al micro ondas chicas es opcional si ustedes no lo quieren poner en microondas no lo pongan póngalo a como como siempre a quemar nuestra azúcar bueno aquí vamos a ir preparando porque aquí ya ha pasado ya han pasado cinco minutos y es el momento de ir montando nuestras claras para esto receta vamos a ocupar un el jugo de un limón como ven ya quedó y aquí vamos ya vamos a bajarle un poquito para ir integrando nuestra miel como ven aquí vamos a darle para que se haya integrado correctamente todas las claras se hayan batido correctamente y aquí vamos es el momento de ir integrando nuestra miel como ven aquí vamos a integrarlo en forma de lluvia chicas forma de lluvia y vamos aquí a seguir moviendo para que se integre correctamente nuestra azúcar como ven todavía le hace falta todavía no está y como ven mi bol bueno no lo ven verdad pero si lo hacen esta receta su bol todavía va a estar caliente chicas lo que vamos a hacer es que 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 enfríe con correctamente y vamos a estar agregando le un teaspoon de como se llama cremor tártaro chicas aquí ya casi está enfriando le estoy haciendo le estoy agregando nuestro zumo de el limón y como ve yo los lo toco para ver que se vean realmente ya está bien bien frío y aquí formaron los picos correctamente chicas y vamos a seguir meneando como ven miren ya cambio su textura ya enfrió chicas y es el momento de ir poniendo nuestro papel encerado en nuestras charolas donde vamos a trabajar yo fui dividiendo mis colores pueden sacar los colores que ustedes necesiten el color que sea de su agrado yo voy a estar dividiendo mis colores y voy a estar ocupando este rosa no se preocupen si creen que la rosita queda como color rosa intenso al final les va a quedar como un rosa palo chicas y va a quedar un poquito un rosa palo como saben que como que se oscurece y lo vamos a llevar a a nuestro horno que ya va nuestro horno ya va a estar previamente calentado a 200 fahrenheit y si chicas va a ser a 200 para que nuestros merengues no se cuestan así se quemen se cuestan bonitos y ya los colores ya serían de su preferencia los colores que ustedes deseen ocupen o depende de eso y chicas miren así así yo voy para no para no ensuciar tanta manga pastelera y yo los opté por hacerle así de esta manera para reutilizar mis mangas buenas son ideas como yo les digo yo voy a hacer unas paletas de de merengues o suspiros y así me voy a estar ayudando no se van a quemar chicas no pasa nada que se les va a quemar su sus palitos no son palitos de kpop y los pueden ir agregando yo les voy a estar poniendo chispitas chicas voy a estar poniéndoles chispitas de colores pero ustedes pueden decorarlo de su preferencia yo como yo nada más les digo que yo nada más les doy ideas tips y sobre todo les doy la receta chicas la receta ustedes fíjense la receta y así los vamos a ir haciendo chicas y esta receta es bien bien fácil bien práctico y muy muy es una receta que es 100% muy muy rendidora es muy rendidora te van a salir bastantes docenas de merengues o suspiros como ves aquí bueno chicas espero realmente te haya servido esta receta y si te sirve déjame en los comentarios como siempre les digo comenten compartan y sobre todo suscríbense no dudes en todas estas recetas ya tengo pan de lote tengo para modificado ya tengo esta receta ya todo está en youtube chicas todo está en youtube por favor las que quieran ir a visitarme ahí está el pan de lote paso a paso a paso chicas y espero realmente les guste y no dudes en compartir regalarme tu like y interactuar con mis videos para que lleguen a más personas bendiciones y ahí te dejo con este vídeo mil mil gracias hasta pronto chicas cuídense bye bye y discúlpame que no te dije pero mis merengues tardaron por una hora 20 minutos en el horno a 200 fahrenheit bueno dicho eso me despido hasta pronto bye bye gracias gracias gracias